Aquí te mando la receta para preparar el mejor café El secreto de un café más rico pasa por la pureza de los filtros Melita Melita filtra el café fluidamente en el tiempo justo brindando el máximo rendimiento y el más rico aroma y sabor Filtros y portafiltros Melita calidad incomparable por eso vale la diferencia